Bienvenidos al Zoológico Podcast. Hoy una edición de aniversario, o para ser más claros, de doble aniversario. Celebramos la fundación, el nacimiento de 88.9 La Superestación, el 19 de marzo de 1982. Así que cumplimos 42 años de historia. Y también ajustamos, llegamos al episodio número 100 de nuestro Zoológico Podcast, a través de la plataforma Spotify. En esta edición iremos entonces en directo por Facebook y otras plataformas. Así que bienvenidos a este Zoológico Podcast de doble celebración. El Zoológico de la mañana lo vas a disfrutar. Lo vas a disfrutar. El Zoológico de la mañana sé que te va a encantar. Llegaron los indios, los animales también. En el Zoológico estamos, nosotros también, también. Zoológico, Zoológico. Moda, chismes y deportes, cine y actualidad. Mil concursos divertidos, el Zoológico tendrá. El Zoológico ya, el Zoológico va a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, machos, quiero saludar porque estamos en vivo en Facebook y tenemos mucha gente conectada. y nuestros socios que están acá yo quisiera arrancar saludando acá ¿Quién está pagando más de 5 dólares? ¡Eso! Laurita, a ver Mauricio, es que yo no me le sé los nombres exactos venga Laura, usted quiere jefe, jefe César, Adriana William Janet Luces y Mauricio Segura el gran Mauricio que además está activísimo siempre con nosotros nuestra barra muchas gracias, y además nos trajeron la torta de cumpleaños y quiero saludar yo pensé que estaban fumándose algo acá y ya me estaba yo complicando un olor a maracuyá al estudio Fernando, no, ya, no más es el postre para el estómago oiga, también saludos, a ver, esto lo está enviando a ver, no me aparece el nombre pero desde Julio César Galeón periodista felices 42 años de la superestación un abrazo a todos y los sintonizaré desde Ford Lauderdale saludos entonces que curioso los mismos años que tengo yo 42 42 ah, mire usted mire, por acá nos saludan también este es Álvaro Galeano nuestro compañero, no no, Julio César Galeón aparece como Julio César Gaisa Gaisa está oyendo todo mal ya sí y que es que el problema soy yo Álvaro Galeano es Álvaro Galeano el manager de Wilfrido Vargas ah, sí ah, mire bueno quiero saludar Jairo Emojica está conectado a nuestra transmisión en Facebook feliz cumpleaños superestación el super oyente siempre la superestación será la referencia Bárbara y Dick empezó la leyenda de la superestación Edgar Eduardo Gómez inolvidable felicidades Claudia Elena Maya saludos para el Gran Cabas Beto Guerrero a Beto a Beto de México oiga, Bárbara y Dick ¿se fue de México? sí sí, ya está en Arkansas Bárbara y Dick como el grupo mencionó acá es que esa no fue la canción con la que comenzó pues sí, a mí me preguntaron eso es lo que está diciendo el man que es de Bárbara y Dick ah, ya correcto la canción se usaba es que pensé que quien estaba escribiendo tenía el nombre de Bárbara y Dick todos entendemos mal qué coja tamerraca esta edad sonaba re espirando Fernanda chica con usted por favor ¿qué pasó con Bárbara y Dick? no que sonaba sonaba la canción respirando y era nos servía para ecualizar y tiene un buen estéreo la canción y esa fue la primera que sonó en 88.9 la pusimos como la primera y la presentó así con voz así ¿a qué va? la primera canción sí, sí, sí no, no la escogimos entre el grupo de canciones que pasábamos haciendo pruebas los dos primeros meses de pruebas de la superestación y luego pues ya estaba el número uno I hate myself for loving you no, I love rock and roll me llama la atención lo de los 33 superéxitos ¿tenía que ver con las revoluciones por minutos del LP o tenía que ver con algo místico de pronto más místico la edad de Jesucristo que fue a los 33 años porque a esa edad como que a los 38 a los 40 ya estaban viejos entonces por eso Jesús hizo lo que tenía que hacer a los 33 era que usted solamente desahara los números hasta el 33 no, mire es un número es un número cabalístico cabalístico, sí porque todo eran 20, 40, 10 de hecho por eso hicimos los top 40 los 11 superéxitos sí, los 11 superéxitos eran 11 para salirnos de los 10 de los 20 siempre disruptivo Fernando siempre llevando la contraria pero bueno los 33 fueron en el 82 hasta el 86 sí cuando luego empezaron los 20 superéxitos correcto para no tener tanta inclinación que bueno más saludos gente aquí todo el mundo esto es en qué plataforma de Isa estamos en Facebook pero también estamos en TikTok y estamos en Instagram no que esta cantidad de plataformas tan higüemadre hola bueno esto ni cuando en los 70 Fernando se ponía plataforma dice aquí Carlos Javier DT hola feliz cumpleaños zoológicos saludos desde la ciudad de Onda Tolima uy donde la gente de Onda también está Mauro Villamil saludos a toda la mesa de trabajo de la superestación felices 42 años y que sean miles miles más bueno tampoco tantos no miles tampoco no exagere Dixon Fernando Rodríguez Sánchez buenas y bendecidos días jefe de Isa Capi no lo nombraron a este marco felicitaciones por esos 42 años ¿quién es? de grandes experiencias ¿cómo se llama? Dixon Dixon a mí tampoco me hubiera gustado que usted ve el mergutierrez está viendo el video el ingeniero el ingeniero el ingeniero el ingeniero más fantástico bueno Mauricio Segura bueno Yanet Velasco acá todos miren ah bueno nuestros acá está miren Mauricio Segura Yanet Velasco César Velasquez Luz Rastrepo por favor nos trajeron un disco de regalo vea adelante pero vea nos traen sí causa el efecto exactamente ve por detrás agrupación vea festival 88.9 ¿quién era la mujer de esos dos? 10 años vea y tenemos acá oye feliz día del hombre nadie dice nada ¿no? nadie dice nada eso de Isa no nos tiene un especial capítulo número 100 edición número 100 nadie me dijo feliz día del hombre no o sea el hombre no existe como dice Bartolí más ignorado que el día del hombre claro oiga pero esta agrupación la tuvimos en Colombia si no estoy mal sí porque también tenía que ver con la música causa en efecto causa en efecto pero se casaron ellos se casaron pero fue diferente la presentación era causa en efecto como friega tuvieron un súper éxito bastante arriba sí you think you know her fue la canción que sonó exactamente fue la que sonó en la en la superestación era muy técnico 10 años 10 años y fue un festival 88.9 el fenómeno mundial del tecno oiga que bien los oyentes que guardan esta memorabilia gracias por el regalo muy amable no es ningún regalo los tienen ellos hace parte de la colección ¿saben a quienes presentamos al lado con causa en efecto? sí a quienes venía venía de Nueva York venía de Nueva York el de Merengue Proyecto 1 Proyecto 1 Magic 1 que no que no se montó al avión y fue nos tocó presentar la causa en efecto Proyecto 1 que estará precisamente en el estereo picnic en este fin de semana no no con Magic 1 estará Nelson está dirigiendo la agrupación y no sé estaban recientemente con Magic 1 y bueno hablaba de pronto de una posible regreso de un toque eso funciona así cuando usted cuando usted está de pelea entonces depende en la del toque cuánto van entonces le dice mira ahí está plata no yo yo gano no entonces no eso es así sí pero bueno este fin de semana y eso es noticia hay que comentarlo tendremos acá el festival estereotipo el domingo sí el domingo tendremos un gran concierto bling one air y tú hay mucha gente Fernando nos va a llevar a la espera de ese concierto que no se pudo realizar que recordemos no no se realizó pero lo tendremos que bueno verlo Capi para todos los grupos fruco y sus tesos por ejemplo fruco y sus tesos lo quieren ver todos los jóvenes para los amantes del reggaetón de pronto y de la música urbana como el señor maroco estará estará Faith no no es el novio de Karol G no sí exactamente 30 seconds to Mars ah sí exactamente el problema de ese concierto es que solo solo tocan 30 segundos 30 minutos 30 minutos no 30 seconds ah ya duró 30 segundos sí esté malo son como 45 minutos porque son solo 30 segundos me acordé se acordó finalmente víctimas del doctor cerebro show siempre siempre terminaban con el show sí víctimas pero me encantaba era papá hijos era buenísimo Fernando está que le mete el dedo al postre cuidado la superestación consciente de que sus DJs deben ser modelo de educación y cultura los ha sometido a un curso intensivo de glamour pero lo perdieron happy birthday 88.9 chau chau pero tiene todo entonces vamos a recordar algunos de nuestros recordando capítulos del zoológico podcast también entonces con quién comenzamos claro vamos con Juanes si les parece claro que sí Juanes estaba en la presentación de su libro pero exactamente porque llegaba nada menos que a los 50 años ¿de vida o de vida? no de vida de vida es que marica los artistas quitan años todos como los futbolistas o sea que tenía 8 años cuando cuando muy joven comenzó Juanes arrancó 88 con su agrupación equimosis y comenzamos con él en ese lanzamiento de ese libro y vamos y recordemos esta invitación esa compañía que nos hizo en el zoológico podcast hay grandes momentos que hemos convivido con Juanes en los premios Grammy y en los conciertos en 1995 presentamos a Bon Jovi y tenemos fotos de ustedes muy preparados ya con la guitarra puesta en el hombro saliendo del camerino así bueno no horrible ¿qué sentiste ese día? frustración sí claro ese día fue muy duro para nosotros porque teníamos la ilusión de que íbamos a abrir el show a Bon Jovi y bueno pues era en el estadio tú te imaginas lo que puede significar para uno eso en ese momento y desafortunadamente pues ese el día anterior o ese día por la mañana creo que así se llama Álvaro Gómez y fue muy duro muy duro nos 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 dijeron lastimosamente por temas de seguridad eso tiene que hacerse así 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 y no pueden tocar recuerdo que varios de los muchachos de equimosis se fueron a ver a Bon Jovi yo dije no yo no puedo salir ahí a ver a Bon Jovi yo no puedo yo no voy a salir y me quedé en el camerino creo que y me fui es decir me fui muy muy triste ¿me entiendes? porque era como el gran día de mi vida no sorpresa pero bueno después vi a Bon Jovi en Las Vegas y me encantó hace como 5 años bueno pues ahí está parte de los recuerdos de Juanes sí bueno Juanes que lo tendremos pronto presentándose en en Colombia está de gira en este momento por los Estados Unidos estaban charlotes exactamente hace poquito lo hice happy birthday 88.9 tío mía no estaba hoy día de entrada para el concierto de Luis dile para yo voy a ver no así está muy bregado si vaina me harán una credencial para mí porque usted no dice que va a ser cigarrillo graciosa y tal de pronto me van a entrar y la jeta de chillar mentiras son todas mentiras que hay la jeta sapo negro cosas que inventa la gente que ver a deflepar es prohibido porque pues por las nubes andan los tijetes es que los males cobran duro que es más costoso que pavarotti y que sangre coagulada y de pronto que Bon Jovi y ese bandico no saben que hemos logrado que los precios hayan bajado ¿qué es? ¿con la boleta cuánto? sí ¿verdad? ¿cómo son las boletas? cuarenta y veinte no tiene el quincho más baratito disculpame no te escuché ¿cómo? cuarenta y veinte cuarenta y veinte porque no importa la plata dos 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 está barato dame los dos dos boletas sino que lo disfrute la gente doscientos por estar en la tarima cuarenta y veinte no tienen una de diez mil ya te dije que cuarenta y veinte oye y no tiene mucho la tica cuarenta y veinte se le anuncia a la ciudadanía en general que cuarenta mil pesos cuesta adelante cerquita la artista y veinte mil pesos cuesta de para atrás no se le chico y vaya para adelante porque de pronto tal cosa bacano concierto de flepar venta de boletas en donde la están vendiendo a cuarenta y a veinte y pues también se le recuerda a mi hija compré una boletica a ver si la revendemos a sesenta y ochenta bacano zoológico de la mañana bueno un gran amigo de la superestación trabajó con nosotros muy querido no se le debe nada creo que no se le debe nada no se le debe déjame buscar a ver en la factura trejos trejos no se lo sumamos a los de patrion no 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 todo está cancelado con diego diego trejos maizo bienvenido al zoológico podcast como vamos era la manota derecha del capi diego fm se le dijo que debía presentarse diego fm que tal diego muy bien feliz de esta celebración con ustedes aquí un ratico cuarenta y dos años ya estaba acordándome yo que esta fecha es como muy especial para el jefe porque antes de salir la emisora como que vieron esa fecha y es una un día como hoy un diecinueve de marzo es una fecha muy energética según nos comentaba el jefe cierto pues sí 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 han marcado y siempre hicimos celebración los diez años primero los cinco años en Keops luego los diez años los quince años los diecisiete fueron con Mateos y así fuimos celebrando en lo posible cerca al diecinueve de marzo que es la fecha que escogimos para celebrar el cumpleaños de la emisora claro Andresito Bermúdez que hombre que le mandamos también un aplauso fuerte por favor nos envía una fotografía en la cual aparece Diego Trejos aparece Andrés aparece Deisa acompañados de Shakira recuerda esa fotografía yo estoy con la característica chaquecuero que me acompañó durante un tiempo con la cual todavía la tienen con la cual todavía la tengo huele con la cual fregaban y molestaban estos integrantes del zoológico recuerda esa fotografía Diego si claro la chaqueta caminaba sola ella lo esperaba en la puerta de la casa por la mañana y salía caminando sola porque no se la quitaba era tal el olor que el capi desde el primer piso no había ya que arriba que ya llegó el capi no hablen de Shakira recuerda donde fue esa fotografía por favor dejen la chaqueta de un lado a ver Diego como fue este asunto pues recuerdo que eso fue como en un concierto de Isacierto me parece que fue en el lanzamiento de pies descalzos tal vez exactamente en el club del Nogal si no estoy mal fue esta fotografía o estoy mal si está mal jefe no yo creo que no es pies descalzos ah bueno si en el Nogal ah pies descalzos el primero claro por eso yo no estaba claro que si no estaba fue en el que salía con las trencitas donde están los ladrones que a propósito no aparece ni fue mares todavía Maiso y bueno y que recuerda usted de 42 años no usted llegó en que año a la superestación como en el año yo llegué en el 89 llegué como en junio del 89 ya finalizando la década recuerdo así cosas grandes que marcaron el concierto de Guns N' Roses que el jefe pues estuvo tan involucrado con los demás empresarios en ese concierto y todo lo que pasó las cosas buenas las cosas malas pero yo creo que eso no se me va a olvidar a mí ni a mucha gente porque yo todavía me hablo con personas y ellos me recuerdan pues que eso fue algo inolvidable y que todavía lo recuerdan tanto lo bueno o lo malo que pasó de ese concierto pero para mí son cosas muy buenas y en el cual pues el jefe después de todo lo que pasó al siguiente año ya no quería saber como nada de conciertos y no sé si de esa recuerdo de que nos metimos de empresarios nosotros con Black Box después de lo de Guns N' Roses porque el jefe ya no quería nada con conciertos y nos metimos nosotros de empresarios y trajimos a Black Box ganamos 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 con Catrín Quino era un colectivo si la modelo y bailarina que hacía parte de Black Box y si había que comentar en Medellín en Medellín fue la presentación y acá en el coliseo el cubierto del campín hoy el Movistar Arena Maiso le ha venido limpiando las cabezas al Betamax todavía existe si claro claro tengo casetas especiales Maiso tiene toda la colección del Chao en Betamax Black Box va a estar el próximo 15 de junio claro en la celebración el aniversario de Full 80 Diego entre tantas entrevistas de pronto con artistas en su paso por 88.9 alguno que recuerde pues a ver dentro de mucho me acuerdo la entrevista que hicimos con Deisa en el metro con Alejandro Sanz que él ni se quería ir de la emisora y quería seguir cantando la entrevista con Andrés Calamaro que fue también en el metro acústico el Capi me acordaba en estos días de una entrevista que hicimos él y yo con Fito Páez claro y se me iba calentando pues no no sabe que es un nuevo producto y se me iba calentando esa fue la entrevista con Fito entonces comenzamos a hablar con Fito entonces Diego le pregunta y bueno el nuevo lanzamiento hablemos de este nuevo producto que está lanzando y esa palabra producto de lo es lo es pedazo lo sacó del asunto arrancaba producto este bueno no 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 eso no lo dijo comenzaba a hablar bueno las canciones que estoy presentando es un nuevo álbum producto es que dijiste producto y tal y volvía y arrancaba y volvía producto zapatos yo no hago zapatos yo no hago zapatos maizo se me chispó se me chispoteó se me chispoteó que bueno eso fue muy divertido la furia maizo usted está hablando cada vez más paisa ¿no? ande manizales cuéntenos para la gente que siempre pregunte que donde ande maizo que hay de la vida de maizo amor donde anda pues si estoy en estoy en una emisora que se llama besame estoy el director de la emisora y ahora trabajo es con mera música romántica pues pura música romántica pasé de Bon Jovi que ustedes recordaban a Juan Erasmo Mochi a Juan Erasmo Mochi señora vamos con un top 5 número 5 en los clásicos Kiss Me número 5 Diego en Bésame en Bésame número 5 tenemos a Vicky con la canción Pobre Gorrión número 4 en el número 4 tenemos la canción de Camilo Sexto Fresa Salvaje número 3 número 3 una baladista la gran baladista de América Miriam Hernández el hombre que yo amo en la número 2 número 2 Ricardo Montaner y lo recordamos con La Cima del Cielo y aquí está la número 1 y atención que en la canción número 1 es Andrés Cepeda con la canción ay ya me olvidó la canción de Coligán Maiso pero todo todo es así clásico o no hay no hay canciones nuevas no lanzan de vez en cuando una baladita nueva o sí a veces pero es muy poco es muy poco lo que se lanza pero la mayoría es catálogo sesenta setentas ochentas y ha pegado mucho porque es como la música que gustan en otras ciudades del país no gusta tanto como la plancha y los clásicos en cambio en esta zona gusta mucho Juan Erasmo Mochi Juan Erasmo Mochi tenía bien los brazos las manos o era Mochi era con un sorbito creo que era con un sorbito de champán yo pensé que era que no tenía manos no casado con una colombiana Ana Linda Sago si no estoy mal y creo que tiene un sorbito de champán si no estoy mal se llama la canción con un sorbito de champán con un sorbito de champán claro Maiso Capi podría trabajar allá también en vez de que se la sabe todas ¿Cuál es la canción de King Clave? King Clave dicen que los hombres no deben llorar por una mujer a mí me gustaría Maiso a mí me gustaría un programa que se llamara Bésame Este o sea Bésame o Este cuando hablamos cuando hablamos en el guamo vamos a poner Bésame Este buena respuesta buena respuesta Maiso y Barbary y Dick ¿qué era lo que cantaban? respirando el humo del ojo cuando amanece te vas Bárbara y su Dick otra de Bárbara Bárbara la amante de Dick respirando cuando amanece te vas cuando amanece te vas esos son como los dos más grandes clásicos de ellos que bueno pues Diego cuando quieras hacemos un mano a mano perfecto tengo a Sandro también le canto sería como una mano gracienta realmente una manota Nino Bravo todo eso que se canta el karaoke si el jefe canta el karaoke Maiso y se mantiene bien las manotas si si sobre todo este siempre me contestaba con esa vulgaridad de malas pulgas Maiso gracias por acompañarnos gran abrazo y tenemos que tenerlo acá en vivo en alguna oportunidad cuando esté en Bogotá solo invitado que se quede en la casa no quiere volver a Bogotá ni que qué le hubieran hecho a Caula cuando viene Maiso no 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 es que tengo mucho trabajo es que prácticamente trabajo aquí solo pero pero bueno le damos duro hay que mirar a ver cuándo por ahora un feliz cumpleaños para todos esos 42 años para el jefe un abrazo y para todos también que no se olviden de mí que yo no me olvido de ustedes es el mismo es el mismo Maiso se va a ir ya para Cableplaza almorzar Diego FM ya almorcé sí cuál fue el almuerzo frijolitos o qué frisoles o qué no y fue sudado de pollo como más frijoles que rico Maiso qué horror que vea usted Maisito gracias un clásico un abrazo Maisín Maisito chao pues chao Maisito chao ay qué bueno ese acento paisa pero lo tiene cada vez más Manizalita claro bésame si se imaginen viviendo allá eso es impresionante más que Manizal es una ciudad chiquitica es eso es todo como más concentrado número 4 4 alo 88 sí buenas tardes hágame un favor para participar por el CD de Alex ¿de quién? de Alex Sintry espérate yo busco la lista a ver tengo la de tengo lo de cuarto aparte tengo también lo de doctor crápula de alerta ¿y cuál me dijiste? y el de Alex Sintry Alex Sintry ajá bueno dame tu nombre Lady Guatibonza con Z sí señor Guatibonza sí señor bueno Lady aquí quedaste en lo de Alex bueno listo ¿cómo se llama el artista? Alex Alex ¿qué? Sintry bueno listo ahí quedaste bueno listo gracias con mucho gusto chao llegaron los idios los animales también en el zoológico estamos nosotros también pero hablemos también de algo de deporte si le parece al señor Marocco porque esta semana tendremos el regreso de la selección Colombia en lo que tiene pero eso un amistoso preparatorio ¿con España? para contra España el viernes España y Rumania sí hombre siempre es chévere jugar con España ayer hablamos de eso en el programa por la noche son amistosos exigentes creo que todo el mundo quiere jugar España está como en un proceso de transición entonces esos equipos son peligrosos porque si te ganan entonces te vas a decir que hay crisis hay que tomarlo con calma porque la selección colombiana va bien en la eliminatoria y sigue invicto han tenido algunas críticas la convocatoria porque no llamó a Borja porque no llamó a Mía ¿qué opinas sobre eso? pues hombre yo creo tiene un buen momento yo creo que uno siempre debe tener un plan B en todo en la vida bueno en el amor no porque si no me regañan en la casa en lo demás del amor en la vida porque es que si Colombia juega de una manera y evidentemente no está jugando con un 9 fijo de área que es Borja pues va a haber partidos en los que se nos va a complicar la vida y en los últimos minutos de pronto necesitamos uno diferente para mandarle un céntrico a ver si resolvemos ese es Borja y lo de Mier me llama mucho la atención porque es el mejor arquero del torneo mexicano ¿no tendrá que ver con el momento que está viviendo en México de pronto la necesidad como dejarlo quieto allá no sé Capi porque generalmente a los técnicos le importa un carajo eso siempre yo creo que es más bien para darle la oportunidad a David Ospina de que de que regrese de que regrese yo creería que actúa al revés dele más tiempo a Ospina para que se readapte a su club y tráigase a Mier que precisamente aprovechando el buen momento igual Mier va a terminar siendo el arquero de la selección Colombia tarde que temprano porque es un arquerazo pero pero eso eso fueron digamos los dos lunares por llamarlo así porque pues igual el resto de la convocatoria parece que es la que es ahora hay que ver si esta selección termina o sigue mostrando lo que ha mostrado ahora que se viene la Copa América que es donde todos queremos que que seamos realmente protagonistas que pasones con esos zapatones soy Tito de la Molotov mandando un saludo a toda la banda de 88.9 esta es 88.9 para su superestación y ahora directamente desde su oficina el presidente de los Estados Unidos Bill Clinton adelante 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 señor presidente bueno aparentemente el señor presidente está ocupado escuchando la superestación y jefe hablemos 42 años le preguntaba a Diego de pronto por la entrevista inolvidable hablemos de su última operación concierto concierto inolvidable en 42 años concierto inolvidable concierto inolvidable bueno creo que tuve chance de ir a jersey en en filadelfia a ver a Tesla y a por favor que gran agrupación Tesla Ariel Speedwagon Ariel Speedwagon y de a bueno Ariel Speedwagon que lo tuvimos aquí en en Colombia Kevin Cronin en el segundo concierto de concierto 12 de septiembre si no estoy muy mal del 91 o el 94 91 creo que volvieron también solo una presentación no vinieron vinieron una vez al lado de Milly Vanilli los presentamos en el estadio el campino los verdaderos los verdaderos de real de real yo los presenté a Ariel Speedwagon porque recuerdo que estaba de cumpleaños entonces vaya presente a Ariel Speedwagon correcto y ahí estaba en el 91 y ahí estaba Soda Estéreo también en ese concierto y estaba Soda Estéreo ya el tercer el tercer concierto de conciertos es donde estuvieron qué cosas a mano de conciertos de conciertos en Anitos Verdes y nunca registramos el nombre en Anitos Verdes estaba Sangre Coagulada Café Tacúa era un concierto de conciertos cada cuatro años Carlos Vives ah bueno ese fue el concierto donde también estuvo Juanes ¿no? sí 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 era el tercer concierto de conciertos Franco De Vita en Anitos ah sí Franco De Vita en el concierto número tres y ya luego dejamos de hacer conciertos de conciertos hasta que Ricardo Leiva ahora hizo el concierto de conciertos exitoso el año pasado y ahora quiere hacer otro concierto de conciertos con una nómina que está probando le han sacado jugo al nombre jefe mire alguien más quiere saludarlo hoy en esta bueno desde el más allá 42 años de la superestación programador de 88.9 durante varios años el señor Andy Bermúdez por favor no ha hecho sino pensarlo porque como estamos escribiendo cosas de los de finales de los ochentas Andrés tiene muy bien saludelo por favor Andrés Bermúdez bienvenido al Zoológico Podcast 42 años de la superestación 82.9 mis años Andy mis años jefe querido muchachos como están muy bien recordando acaba de pasar por acá maizo que bueno que cuando estén acá en Bogotá van a caer tanto Andy como maizo al Zoológico Podcast así que aquí los esperamos Andy es que no ha querido venir como han estado muy bien recordando historias con 88.9 cual recuerda con cariño a Andrés Bermúdez bueno los viejitos misteriosos era el primer concurso con el que empezaba el Zoológico de la mañana yo todos los días cuando lo ponían yo me sabía pues todas las canciones hasta que un día decidí participar llamar ganar y gracias a reclamar ese premio me encontré con Andrés Nieto y nos pusimos a hablar de música nos pusimos a hablar y el man me decía ¿cuál es el baterista de tal grupo? tal ¿cuál es el cantante que estaba en número uno en 1980 en tal fecha? tal entonces digamos que ahí se abrió para mí una puerta grandísima que era el sueño de entrar al mundo de la radio y al mundo de 88.9 entonces creo que ese es un momento muy especial impresionante de pasar de ser oyente a luego entrar a formar parte del y finalmente ser el programador ¿cómo estabas tan informado? en esa época en la que no había internet en la que le tocaba a uno como de verdad que moverse mucho para poder estar tan actualizado y si no estabas metido en la radio ¿cómo te informabas? ¿cómo sabías tanto? Maroco mi papá viajaba bastante a Barranquilla y en Barranquilla digamos que los sencillos los álbumes llegaban llegaban y los vendían ni siquiera se conseguían en Bogotá y a mí la música en inglés me empezó a gustar desde muy pequeñito te estoy hablando del año 78 79 y lo que yo hacía era aprenderme o sea yo me sentaba a leer las carátulas de los discos y obviamente ahí ahí empecé a tomar mucha información y esa era como la fuente realmente la fuente era la misma carátula del disco te decía cuánto duraba quiénes eran los integrantes del grupo el año de publicación la fecha exacta entonces digamos que esa fue como una primera fuente y desde 1984 más o menos había una había una forma de coger emisoras de Medellín y allí presentaban el American Top Party y obviamente yo para mí era sagrado sentarme a escuchar el American Top Party luego 88 lo empezó a presentar desde 1986 y pues obviamente ahí ya toda la información y se aprendía se aprendía bastante y recuerden que cuando hacíamos las transmisiones de los premios Grammy yo hacía como un como un álbum y se lo pasaba a cada uno de ustedes para que estuvieran informados de lo que estaba pasando y no sé en algún momento creo que fue Maiso me dijo tú eras el Google de esa época la página del rock la página del rock bueno Andy de los conciertos que tuvo la oportunidad de vivir cuando estaba en 88.9 uno de ellos inolvidable yo creo que el de Bon Jovi por lo que significó en ese momento por la buena energía que había y porque además pues creo que era una banda una de las primeras bandas realmente muy grandes que se presentaban en Colombia entonces para mí ese fue un concierto inolvidable otro el de Elton John y Sheryl Crow sí estaba pensando en eso el tener la posibilidad de tener a Sheryl Crow como telonera y luego Elton John en el concierto parecía mentira ese concierto espectacular no Andy lindo concierto de acuerdo pero ni siquiera como telonera yo recuerdo que en el backstage ella caminaba y uno le podía hablar es decir muy tranquila en todo su tema siendo ya una mega estrella porque estamos hablando de 96 más o menos que ya para ese momento pues Sheryl Crow era una de las solistas más importantes entonces yo me impresionaba mucho tengo tengo una anécdota precisamente de ese concierto porque resulta que la boleta que yo tenía estaba muy atrás y un buen amigo conocido que se llama Juan Carlos Villegas me dice pongámonos un poquito más adelante y efectivamente yo creo que terminé como en la fila cinco más o menos en ese momento en ese momento llega una cantante que estaba empezando llamada Shakira para ese momento ya habían lanzado Estoy Aquí y se venía el segundo lanzamiento de ese álbum y ella se hizo al lado mío nos pusimos a hablar bla 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 felicitaciones te está yendo muy bien que chévere y en algún momento ella me dice esta no es mi silla yo le dije la mía la mía tampoco me dice bueno lo bueno es que yo estoy con el programador de 88.9 yo le dije no lo bueno es que yo estoy con Shakira entonces fue súper bonito porque y esa anécdota también la tengo con Deisa recuerdas cuando se presentó en el teatro de la castellana para mí ese fue el punto de inflexión de Shakira porque realmente ahí en ese showcase fue donde pudimos ver realmente la magnitud de lo que se venía y realmente muchos ese día nos convencimos que Shakira tenía un talento impresionante estábamos en primera fila y estábamos hablando también en un puesto colado claro Andy estábamos hablando hace un momento de una fotografía que me ha enviado donde aparece Andy está Shakira donde fue esta presentación fue ahí precisamente esa presentación no allí fue cuando esa fue en el siguiente álbum cuando lanzó donde están donde están los ladrones porque yo no estoy ahí no sé Marocu estaba con los ladrones seguramente para el colmo que me hayas sacado esa foto oye Andy Andy fuera de eso sin molestar yo me acuerdo que tú me contaste alguna vez cómo llegaba Shakira al principio con sus boticas y su guitarra a cantar prácticamente las canciones para que para que la pusieran la programaran en las emisoras te acuerdas lo que me habías contado al respecto cómo fue esa esa vez que te tocó como ir a Shakira o no fuiste tú el que me contaste y me confundí me confundí estoy seguro que Andy me ha contado algo de los inicios de Shakira cuéntanos eso bueno yo tengo dos temas con Shakira uno en Barranquilla ella normalmente estaba en los lobbies de los hoteles porque allí llegaban las personas más como importantes de la industria en ese momento y obviamente ella se presentaba a mí me tocó era verla en alguno de estos hoteles casi que improvisando en el lobby del hotel pero obviamente ganando la atención de mucha gente de la industria en ese momento y ahí fue donde la trajeron a un showcase en un bar que se llamaba Manaos que quedaba donde hoy queda queda como por la 81 arriba de la 15 ahí también fue de las primeras presentaciones que hizo y recuerdo gracias año 2000 perdón de 1992 ella llega la mamá porque la mamá era la que realmente hablaba y pedía el favor de que la pudiéramos entrevistar y recuerdo que en ese momento pues no era todavía muy conocida pero logramos pues sacarla al aire en el zoológico ya muy terminando el zoológico pero ella quedó siempre muy agradecida y creo que de ahí también viene esa conexión tanto con el CAPI como con el equipo que en ese momento estaba en el zoológico si era Ángel de la anécdota claro bueno algo más hay una artista que cada vez que veo información sobre ella pienso en Andy Céline Céline Dion sin lugar a dudas que tuvo un gran impulso en la superestación gracias también a Andrés no sé si vio la fotografía la situación que está pasando dice estaré tratando de regresar sí apareció en los Grammy pero bueno está sorteando la enfermedad y buscando regresar a los escenarios ¿no Andy? así es CAPI pues realmente pues muy lamentable pues ese estado de salud que al parecer pues va a ser crónico yo lo que rescato es que todas estas figuras que en algún momento podrían resultar no sé empalagosas o todo esto hoy tienen un respeto muy grande pues por parte del público en general yo pues obviamente fui muy fanático soy muy fanático fui como a unos tres conciertos de ella no logré ir al show de Las Vegas pero sí la pude ver yo creo que la historia de Celine es también interesante pues de de no hablar inglés porque realmente ahí también ella el punto por el que la disquera no la lanzaba era porque ella hablaba francés no inglés y la disquera le puso ultimátum dijo si usted no habla inglés no le podemos grabar no le podemos seguir grabando a ningún disco y ella tuvo un par de años en las que se dedicó a esto si no realmente nunca hubiera podido grabar y por ejemplo en los años 80 en países como Grecia ella empezó a grabar música en francés desde muy pequeñita y era más popular que la misma Madonna por decirlo así ella ya tenía cautivos bastante público y obviamente el tema del idioma inglés le dio bastante duro historias de 88 hagamos un podcast con Bermúdez gracias Andres en Bermúdez Andres Bermúdez que nos conectó con todas las disqueras nos ¿cómo se nos conectó? ¿era el de las payolas? era el de las payolas era el de las payolas el que tenía conexión está viendo Andres que falta de respeto con Andres el amigo de Kafka y el amigo de todos estos disqueros que nos invitaban a a presentar la música que ellos producían y que firmaban de Uriel Giraldo bueno nuestros ludos también a los amigos que a lo largo Iván Valenzuela hemos hecho la industria musical del tema fútbol Iván Valenzuela su opina todos los días porque es hincha millonario ¿por qué no hablamos de los está precisamente con cabas te cuento que bien Andres Andres gran abrazo Andi un abrazo un abrazo gracias aplauso también para Andi para mí eso fue un sueño y nada un abrazo para todos lo voy a llamar lo voy a llamar siempre se presentan mil problemas en el hogar no ¿qué hacer para evitar que sus muebles de cuero se cuarteen? oye viejo George ¿qué hacemos para que no se cuarten los muebles? ¿qué tal? los cueros que conozco yo son las peladitas horrorosas la Yuray Sikger ¿qué hacemos? tienes que ayudarme porque se me están rejando no bote nunca los frascos de perfume champú y bálsamo vea mi hijita no bote todos esos frascos mi hija yo tráyéndolo a usted aquí al mercado y usted botando todo mi hija ah no mija no le vuelvo a dar un peso un peso es que no me voy a dar nada y qué hacer para que las uvas pasas compre otro día frasco litro papel periódico que faltaba y qué hacer para que las uvas pasas que va a utilizar en tortas y ponqués resulten mucho más ricas inyectales colágeno colágeno si su alfombra se mancha con salsa grasosa papito ¿qué hago si se me mancha con salsa grasosa? mi hijita yo no sé mi hijita yo no sé no a mí no me pregunte déjame vestir mi hija déjame vestir mil problemas y mil soluciones por eso aquí está muachos muachos quiero seguir porque estamos en plataformas un saludo a toda la gente del facebook del tiktok de instagram oye así recordar que tenemos aprovechamos este cumpleaños para recordarles que tenemos una forma para que ustedes colaboren con este proyecto sostenible que es patreon www.patreon.com entonces ahí ustedes ingresan pueden hacerse socios hacer un aporte para poder comprar el monqué maracuyá no no pero tenemos todo una para pagarle el servidor que hoy no le sale una el servidor spotify todo spotify todo está caro el spotify bueno vamos vamos a recordar entonces ahora también a marcelo cesán que estuvo por acá en nuestro zoológico se le murió el papá nuestro abrazo solidario para para marcelo ya estaba grande don alfonso pero pues no deja de ser por favor un tema triste 90 años tenía más era un tipo que le encantaba el fútbol le tenía muy buen humor entonces se encontraba mucho con marcelo y estaba viviendo con marcelo sus últimos años entonces fue muy duro para la familia de los gómez bueno escuchemos a marcelo aquí me dice de ahora en adelante te llamarás marcelo me rebautizó primero llegó marcelo donde me digas drúal también le digo que sí todo menos edgar te dijo marcelo y se vistieron me dijo marcelo y yo levanté las rodillas o sea me paré bueno ahí está la historia precisamente de eduardo paz al darle el nombre artístico a edgar de marcelo cesar amigo homo sapien no sea usted tímido cuando vea a un amigo conocido compañero colega coterráneo o copartidario con lagañas hágaselo saber amablemente todos agradecemos eso por una colombia sin lagañas carajo y con los ojos bien abiertos una campaña de la superestación hi colombia this is john bonjo and you're listening to our new single every day on la superestación 88.9 fernando la gente pregunta por las plataformas que si usted se inspiró en quien exactamente por esa modita que tiene desde hace rato medio que acorra de la pañoleta que si que si tiene que ver en axel que tiene que ver piedad córdoba en aquel que si usted admiraba mucho a piedad córdoba pregunta la gente la gente la que pregunta o sea yo no soy pregunta no se tiene de dar el nombre pregunta de marocos no vea yo vi a leonardo fabio si claro ese me parece ese es un inspirado yo ya corto una flor y no no y si si top por ejemplo son harlistas entonces me gusta la cultura harlista ah pero sin moto sin moto nada para que subir la moto un harlista sin moto un harlista sin moto solo la gordita te amo fernando bueno yo creo que también momento de que se acerquen nuestros socios para ir cantando eso tiene velita o no tiene velita sin velas sin velas ah eso es sin velas usted siempre exigiendo cosas que no 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 el palo no está para escuchar por favor de parte de andrea gonzález y de carlos machado para ah que bueno unos suplementos vea glucosa ensure gracias todo para tengo que tener en la memoria quien es metformina gracias carlos machado y andrea gonzález que es la que lidera un grupo de superestación importante cerveza sin alcohol todo muy sano en facebook cerveza por acá por acá por favor más regalos mi nombre es william roso hola william vengo de parte siempre on siempre on con todo el cariño el que salió hoy que buen video le iba a decir que les quedó excelente lo felicito william muy chévere no le he podido compartir sebastián cardoso en la imagen de muy bueno william acércate al micrófono carlos les quiso hacer esta entrega de esta botella de veiles él es muy seguidor de usted hace muchos años aquí tengo una foto él vino a darles a ustedes una botella que es al capi está carlos y él vino desde el año 2019 al 2004 entregarles siempre una botella de veiles esa fue la que el capi nunca nos repartió claro al lado de las boletas de calzan roses al lado de la media de guablo que tiene con mucho cariño el calendario fue en parte de siempre on igual que el video están bellos cuenten con nuestro apoyo como siempre estamos siempre con el amor tan queridos muchas gracias gracias william participante programador y programador tu lápiz agarró la botella y no la sueltas no la sueltas que buena fotografía bueno los oyentes las super seguidoras las chicas son las super notas las super notas las super notas ha pasado mucho tiempo y han sido testigos de toda esta evolución y todo este paso del tiempo pero aquí estamos todavía por los siglos de los siglos no no todavía no porque nuestro querido Papuchi de la radio está en la línea para que nos salen Papu llegó Papuchi ¿cuál era ese? llegó Papuchi llegó Papuchi Papu ¿qué más? ¿cómo vamos? no 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 puedo no puedo quedarme sin extender un abrazo ya fraternal a mi maestro a mi maestro gracias Papu gracias de enseñanzas de radio gracias de el que me enseñó a ser más prudente con el micrófono porque quizás cuando llegué yo allá hace más de 25 años estaba como experimentando la explosión de la vanidad en el medio y con ese primer llamado de atención sentí el amor de un jefe que era líder de Fernando Pava aprendí el concepto del liderazgo consciente ser consciente de lo que de la responsabilidad que tener que es tener un micrófono en su boca para hablarle a miles de personas jefe todo mi amor todo mi respeto el orgullo de haber forjado el inicio de una carrera interminable contigo y todo mi recuerdo mi memoria no solo para el jefe sino para con los que honro esta historia que son mis compañeros mis maestros de viaje mediático ay gracias que hermosas palabras papuches divino 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 luego muchas etapas tuvimos que compartir no solo en Bogotá también viajamos a diferentes lugares a Cartagena mucho tiempo estuvimos haciendo transmisiones en Cartagena en Nueva York en Los Ángeles vea recuerdo por ejemplo el viaje el viaje a París donde Papu donde Papu escuchó si no estoy mal esta música ¿no? ¿la recuerda Papu? en Francia 98 el zoológico de la mañana era la época 1998 es el mundial de Francia estamos en los Campos Elisios estamos viendo unas top model de Victoria's Secret y un desfile de modas con Christian Dior y no sé qué vainas en los Campos Elisios y la música con la que desfilaban estas mujeres era esta entonces contigo a ese lugar estaba un Virgin Records y yo recuerdo que me metí al Virgin Records a decir bueno eso que está sonando ¿qué es? entonces me sacaron un libro de Rashid Taha entonces yo compré el disco de Rashid Taha el disco y ya cuando llegamos a Colombia yo empecé a ponerlo en el programa del fin de semana que es el baño el baño de la superestación y empezó a sonar Rashid Taha y los de Universal dijeron bueno esta vaina es una tendencia mundial entonces apareció Tarkan y durante una época toda la música árabe empezó a sonar pero nosotros la trajimos de esa experiencia la de Tarkan era esta ayer la vi hay una serie hay una serie en Netflix de unas prostitutas rusas y esa es la canción que ponen ahí la de Tarkan si Shimarik se llama la canción Shimarik no 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 Shimarik en Netflix se llama bueno déjalo así conectados en este momento con Rashid Taha que envía saludos Rashid adelante eh oui si Rashid está en la sal de vent de Papuchi que que le dijo que saludando al huevón tan huevón del Papuchi un saludo al huevón del Papuchi espere escuchemos de nuevo Rashid adelante eh oui si Rashid está en la sal de vent de Papuchi confirmado 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 traducción simultánea ah que bueno un abrazo un abrazo lamento mucho no estar allá pero siempre en el corazón eh la distancia nos nos pone en otra geografía pero el amor nos pone muy cerca muy adentro nos despedimos del Papuchi jefe jefe lo quiero mucho yo también aquí se le guarda el espacio se le guarda la maloscuña ya cuando vuelva ya no lo vamos a cortar de ti bueno que sea entonces el momento del Happy Birthday si vamos a cantar por favor acerquémonos estamos llegando al final de esta edición del aniversario del Zoológico Podcast pero como pero cual es oiga como se quea y eso que llegue tarde bueno señoras y señores entona entona esto entona el el primer tenor de la radio Fernando Pava Camelo el feliz cumpleaños felices cuarenta y dos la de Domé la de Diomedes no es tradicional happy birthday to you happy birthday to you happy birthday superestación happy birthday to you que los cumpla feliz feliz que los vuelva a cumplir que los siga cumpliendo hasta el año tres mil feliz cumpleaños muy gracias y hasta una próxima edición en el Zoológico Podcast chao papu chao papuchi chao 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 cariño para su superestación happy birthday to you happy birthday to you el Zoológico Podcast fue grabado en los estudios de 88.9 edición Juan Carlos Quiñones control master Elmer Gutiérrez redes David Godoy fotografía Daniel Perdomo producción Laura Urrego my good friend so true on this day brand new